A pesar de las internas que se han dado a los años anteriores, como en el 2015, en el 17 y en el 19, en donde el PRO participó de las internas en conjunto con el partido FEILA y el radicalismo afuera, digamos de esa alianza, generando una interna de las cuales el radicalismo ha perdido. Y después cuando el PRO le tocó ir solo, hicimos una muy buena elección allá por 2015. Así que en ese sentido, por supuesto que la idea es buscar en principio la unidad en el marco del Frente Juntos por el Cambio. No sin perder de vista que el PRO viene desarrollando un trabajo muy activo en lo que tiene que ver con, desde que perdió las elecciones y que muchos se fueron y dejaron la coalición o dejaron de decir que pertenecían a la fecha y que hoy, ante la gran oposición que genera en virtud del Gobierno Nacional y de la imagen positiva de nuestros dirigentes, muchos quieren volver a este tren porque saben que es un vehículo para acceder a las ciertas bancas y que también entendemos que necesitamos una gran coalición para poder ser una verdadera oposición al kirchnerismo. Pero entiendo también que en ese sentido, y como ya hemos sufrido que muchos dirigentes o políticos han accedido a ciertas bancas, se han dejado de pertenecer al PRO o al Juntos por el Cambio, es importante que pongamos y no seamos lugares estratégicos y creo que en este sentido el PRO a nivel local merece claramente encabezar la lista de Juntos por el Cambio. ¿Y quién podría encabezar, podrías ser vos la que encabece esa lista? Por supuesto que siempre tiene que haber una encuesta y en función de eso, aquel que sea mejor, el mejor candidato del espacio es el que tiene que encabezar, por supuesto que a mí me gustaría, a todos los que estamos en política siempre nos gusta estar y pertenecer en las listas porque es parte de lo que a uno anhela, digamos, cuando algo le gusta y le apasiona, pero por supuesto que siempre tendrá que ver con una decisión de lo que sea mejor para el espacio. Si me toca a mí, estaré más que orgullosa de hacerlo, en conjunto con todo el frente, pero si tiene que ser otra persona lo será, pero sí entiendo que el PRO tiene un rol muy importante en esta elección a nivel local y nos venimos estructurando, nos venimos formalizando y en ese sentido creo que hoy ha mostrado que puede y que quiere encabezar la lista de Juntos por el Cambio y en ese sentido me parece que puede ser un buen frente y una buena posición no solo con lo que tiene que ver con el kirchnerismo, sino también con el oficialismo local.